El presidente de la República, Otto Pérez Molina, continúa en el análisis del trabajo realizado durante el año 2012 por su gabinete de ministros. El mandatario, quien ya tiene en sus manos la renuncia de los funcionarios, no descarta que pueda haber cambios. Sin embargo, nada es definitivo aún y por ello anunciará sus decisiones en enero próximo.